Esta manifestación del día de hoy, es decir, todo esto fue producto de la famosa manifestación a la que muchos acudimos en Colón pidiendo la emisión de Pedro Sánchez. A partir de ese momento hubo una convocatoria masiva, mayoritaria, para que el día 8 de marzo todos los grupos de izquierdas, con la excusa del feminismo, acudieran a la calle e hicieran una manifestación masiva, probablemente para reivindicar con banderas republicanas, más allá de siempre del feminismo. Nos encontramos hoy en día con muchas demagogias. La primera es la base fundacional o fundamental de este movimiento, es el supremacismo feminista, es decir, tú mismo, lo hemos escuchado y lo mencionabas antes en el manifiesto, hablar de heteropatriarcado evidentemente es un lenguaje absolutamente vinculado a la izquierda. Como siempre, utiliza la izquierda y cuanto más anacrónica, mejor o con mayor desfachatez. Trata de asumir un lenguaje y asumir un posicionamiento muy por encima de la derecha. Pasa igual con la cultura, parece que son los dueños de la cultura, como son los dueños ahora de la conciliación entre mujeres y hombres o de los derechos de la mujer. Mire usted, por ejemplo, en el caso de los partidos políticos, por circunscribirlo a Madrid, el Partido Popular tiene muchas más candidatas mujeres a la Comunidad de Madrid, las ha tenido en los últimos años, que cualquier otro partido político. Por tanto, las elecciones en cuanto a eso no. Yo lo que creo es en la conciliación, en la igualdad de derechos y de libertades ante la ley. Creo que España no es un país en el que se pueda poner en tela de juicio la progresión y la defensa de las libertades y los derechos de la mujer frente al hombre, porque de hecho en los últimos tiempos, en el último año, seis de cada diez personas emprendedoras en España han sido mujeres.